El ministro de Mirador no pagaba impuesto predial, ya entra a pagar impuesto predial. Valle Real, las casas más lindas de Antioquia están en Valle Real, y ahí está pagando ya los impuestos. Estamos organizando todo, estamos revisando toda la parte financiera. Es que en un municipio sin plata es muy difícil administrarlo. Un municipio donde unos pagan y otros no pagan, eso es muy difícil uno generar equidad y generar inversión social. Sin embargo, siendo aún mi primer año, yo puedo decirlo con la absoluta seguridad, hemos hecho mucho. Tal vez usted no verá, no sé si aquí no entra Tele Santa Fe, el canal regional no entra aquí. Vamos a tener que llegar a conectarnos también, porque es que es muy importante que ustedes se informen en qué vamos, qué estamos haciendo, en dónde estamos. Hay que hablar de pronto con las comunicaciones, y eso es una tarea presidente y secretario. No, es probable que la organización crea un volantí, un formativo para que llegue a la periodo. Pues yo no sé cómo hiciéramos, pero ya estamos en el siglo XXI, y aquí hay que llegar hasta el internet, y llegar de cierto modo que llegue la televisión que vemos nosotros. Allá la vean ustedes aquí también. Hay que buscar la forma de que se entere, porque así es muy difícil uno gobernar. La gente hablando hoy uno y sin pensar, pues yo ya lo hizo, mire lo que está haciendo allí, mire lo que va para acá. Yo trato de ser muy justo y muy equitativo en la distribución del recurso. Y sobre todo porque no, gracias a Dios, no tengo ese sentido politiquero y de permiso de la gente, que no es que este no, porque no ayudo a estos tampoco, eso no va a ayudar, yo no me clasifico eso. Porque es que yo siempre he pensado que somos todos, de aquí a Santa Fe, todos queremos el progreso de esta ciudad, de esta ciudad hay que enderezarla y sacarla adelante, y todo el mundo merece pues su inversión, hay que distribuir bien los recursos. Entonces recibimos un municipio con muchas dificultades. Estamos ordenando su parte administrativa. Cada vez veo más mejorando el proceso, y vamos recuperando, y vamos haciendo inversión. Hemos arreglado muchas calles, unas calles que están totalmente deterioradas años y años, desde que yo nací también en este municipio, y calles como en Santa Lucía, La Ronda, yo no sé si alguno la conocerá, eso nunca, eso no existía, ahí vamos a tener una salida. Estamos trabajando en la otra salida de la vía La Barranca. Vamos a entregar el martes, vamos a entregar la cancha sintética del llano, que nos entregaron una cancha, porque a eso también es bueno aclararlo. Yo creo que como esto se vuelve competencia de gobierno, no es que eso lo hicieron, fue el gobierno pasado, no, lo hicimos nosotros. ¿Cómo lo hicimos? Obras totalmente desfinanciadas, que nosotros tuvimos que entrar a financiar. Muy fácil firmar un contrato, pero ejecutarlo es lo difícil. Yo ejecuté los contratos, porque nos tocó colocar recursos de ustedes, de sus impuestos, para poder tener una cancha sintética tal como la acabamos de entregar el martes. Las graderías de UGA, igual, nosotros apoyamos toda esa financiación para que fueran una realidad. Obras que vamos a entregar el martes. Estamos arreglando calles, hemos alumbrado algunas veredas, arreglamos la vía Sabanas y creamos la empresa de servicios públicos. Vamos a tener una empresa nueva en Santa Marta, que se va a encargar del agua, la energía, el saneamiento básico, y las aguas rurales sobre todo, porque aquí tenemos a Conigra, que se llamaba antes y ahora se llama aguas regionales, pero aguas regionales y no con aguas de Urabá, y nosotros tenemos que ir pensando en nuestra propia empresa, porque nosotros no podemos estar trabajando con turbos ni con toda esa gente por allá, que sin agua ni tienen agua, y al contrario, nosotros tenemos que fortalecernos, tener nuestra propia empresa, y la estamos creando, y vamos a tener una empresa regional, una empresa que va a ser ejemplo en la región, y va a tener mucho empleo. Creamos el Instituto de Recreación y Deporte, el INDER, también estamos dando los primeros pasos para la formación de esa empresa, el INDER en Santa Marta, que también debe ser una empresa regional. Estamos asumiendo esto con mucha responsabilidad. Yo quiero manifestar eso. Estamos tomando en serio la tarea. Yo no soy un hombre que me voy a beber ocho días, ni me pierdo, ni me voy a pasear, ni me voy para Estados Unidos, así descanso y me dejo esto solo. He asumido esto con mucha responsabilidad y lo quiero seguir asumiendo con toda responsabilidad. Y por eso, hoy domingo, por ejemplo, hago este esfuerzo de estar aquí con ustedes para escuchar. Pero el hecho de que yo me llevo un listado grande, porque yo veo que aquí el listado va a ser grande, también como ha sido en todas las veredas, yo me lo llevo, ya nosotros miraremos con los secretarios, con las disponibilidades que tengamos, que vamos atacando primero. Y vamos dándole prioridad al orden de todas las necesidades que ustedes nos digan. Porque hay cosas que no necesitan ni plata y no autoridad. Hay cosas que no son ni de plata y no de decisión de nosotros brindar un apoyo. Y si esas cosas son así, con un presidente inquieto, que eso también quiero yo ser claro, la tarea no la llevamos nosotros, pero si el presidente se duerme, no va a la oficina, se queda por aquí, y no nos mueve, tampoco le funciona. Eso es como de parte y parte, nosotros tenemos miles de cosas. el de la vereda, el de la otra parte, el de la otra, yo la máquina primero que el otro, y nos deja a nosotros, además porque tenemos unas máquinas que no sirven obsoletas, esas máquinas que tiene el municipio, eso no es ni de nosotros, es de envigado, y eso mantiene más malo que bueno. Entonces, hay que reconocer que nosotros tenemos que fortalecer financieramente el municipio, empezar a formarlo, llevarlo con la autoridad, que pesar decirlo, pero es que yo si compro una máquina, o si compro una bolqueta, y le roban el repuesto, yo tengo que ser muy disciplinada, la persona que haga eso, o el que se lleve, haga algo indebido. Y nosotros veníamos con una cultura muy extraña, tal vez porque nadie no había disciplina, ahora ya creemos que la gente está entrando en formación, la gente está aceptando las reglas, porque eso va en beneficio de todas las comunidades, no podemos permitir que nosotros tengamos máquinas, y que cada rato y que la máquina de la repuesto, y mentiras que no salió el repuesto, sino que es que están buscando otra cosa. Entonces, esa disciplina ya estamos entrando aquí para organizar nuestro municipio. Yo sé realmente que este sector tiene dificultades, que este sector también requiere inversión, que aquí también hay niños, que también requieren educación, que ustedes le han puesto pues también el solo hecho de estar en esta reunión, hay compromiso de la gente por querer mejorar esta vereda, porque aquí también ustedes son Santa Francia, que como les decía ahora al principio. Entonces, yo quiero escuchar sus necesidades. Ya sabemos que hicimos un contrato con el Hidroituango para este arreglo, pero es muy bueno aclarar, esa plata no la manejó el municipio, a nosotros nos pusieron para firmar, y eso también me voy a pronunciar con ellos, no vuelvo a hacer eso, o me dan la plata para ejecutar, o que ejecuten ellos, y no nos pongan a firmar cosas a nosotros, que no sabemos, eso no pasó por el municipio, no entró ni siquiera al presupuesto, yo no puedo colocar eso como informe de gestión mío, porque ahora ni siquiera pasó por mi presupuesto. Es una modalidad de contrato que para mí eso es muy extraño y es como una desconfianza, eso es como una desconfianza en nosotros, porque si no fueron capaces de entregarnos eso a la acción comunal y al alcalde, para que nosotros contratáramos, exigiéramos, y pudiéramos hacer las cosas bien, sino que eso llegó ya direccionado desde Medellín, es muy complicado para nosotros responder por una obra que ni siquiera fuimos nosotros la que seleccionamos los contratistas, porque hoy ya venía desde el gobierno anterior, ya la selección, y sé que hubo dificultades y que se hubiera podido haber hecho mejor, y que tal vez hubiéramos incluido el puente que está ahí, que no tiene ni baranda, que es peligroso. entonces, son situaciones que yo las quiero escuchar, yo me llevo a tentar notar de todas esas inquietudes, porque yo, no porque las vaya a solucionar todas, porque sé que es imposible que uno pueda, pero sí podemos llevarnos las inquietudes para empezar a trabajar estos temas, hay muchas cosas por hacer en todos los sitios, en todos los sitios, pero sí decirles, ya estamos entregando 65 casas en el campo, hemos entregado 65 casas nuevas para los campesinos por el banco agrario, terminamos unas casas que nunca había posibilidad de terminarlas, con el apoyo de los recursos propios del municipio, llevamos los materiales a unos rincones donde no llegaba, pues, por dicho, sino el caballo, nosotros pagamos la carga y entregamos las casas rurales, estamos terminando el tema de regalías, que también hay unas casas que están muy enredadas y que va a ser noticia en Colombia seguramente, porque Santa Fe de Antioquia manejó un contrato de 14 mil millones, 13 mil millones de pesos para hacerle casa a todos los municipios vecinos y quedamos incompletos con eso y estamos incumpliendo con ello. Ese contrato, yo creo que eso, ya que ha 31 de diciembre, si no se cumple, faltan por ahí 120 casas. Si no se cumple con San Jerónimo, San Alarga, vamos a hacer noticias, eso va a hacer noticias y eso va a traer quizás problemas muy graves a Santa Fe, pero eso lo recibí yo y eso es bueno que irlo anunciando desde allá y por eso le digo al que es grave para que la gente se entere porque es que no podemos nosotros seguir alimentando mentiras en las comunidades cuando hay situaciones que son sumamente graves que pueden poner en crisis a un municipio. Hacer 120 casas, el secretario de Plano está conmigo aquí y usted la valore, a 40 millones son por ahí casi 4 mil millones, son por ahí 4 mil millones de pesos, 3 mil 500 millones de pesos con Andalga, es muy barata. Si esos contratos no se ejecutan, no se cumplen, esto va a traer unos problemas graves a Santa Fe. Nosotros por nuestro lado estamos haciendo la tarea, cumpliendo, pero hay cosas, obstáculos muy fuertes que desconcentran nuestra actividad, nos ponen en sanciones, nos ponen a buscar recursos, entonces es importante informar a la comunidad de esa problemática que está viviendo en Santa Fe. sabemos que no podemos tirar la toalla y llegar con sentido de pertenencia con nuestro municipio y por eso mi compromiso, yo hasta lo posible para cumplir con las casas de regalía lo haré, hasta donde sea posible, si no tocará buscar los responsables de tal daño, porque no puede ser que no le cumplamos a Ebéxico, no le cumplamos a Sabana Larga, no le cumplamos a Caicedo, no le cumplamos a Zanzá, un montón de municipios que había que hacerles casas en el campo, cada municipio había que hacer alrededor de 50 casas en el campo, se han hecho algunas, porque no puedo decir que no se han hecho, se han hecho algunas pero otras no se han hecho y faltan alrededor de 100 casas por hacer y las tenemos que hacer de acá, porque esos contratos firmados desde el año 2013, 2014, 2015, ya no espera más, entonces sabrán tal situación, lo más importante aquí es escucharlos a ustedes, al final de esta charla nuestro asesor del EOT León nos va a explicar cómo proyectamos nosotros el trabajo que debemos aprobar, ojalá el año entrante, ojalá los primeros meses del año entrante tenemos que empezar a radicar eso a Acor Antioquia para que tengamos un EOT, un nuevo esquema de ordenamiento territorial de esta región donde contemple muchas opciones de desarrollo por este lado, donde tengamos el paso real ojalá urbano, donde hagamos expansión urbana y podamos nosotros ese documento que hoy lo va a compartir con ustedes, que ojalá saquen un ratico para que lo escuchen porque después no vayan a lamentar o no escuchamos y no dijimos nada, hay unos elementos importantes para que piensen en el desarrollo de este sector, entonces el EOT también hoy es materia de presentación, de socialización, es bueno que ustedes sepan que León está, León Escobar está al frente de ese trabajo, nos está ayudando, ese documento es muy pesado, es una cosa muy difícil, no se hace de la noche a la mañana, pues miren cuántos gobiernos han pasado y no hemos podido definir ese documento, ese documento ya es hora de que este gobierno lo tengamos, lo aprobemos y trabajemos con ese documento para el desarrollo de nuestra ciudad, nosotros hemos mirado este municipio y quiero que ustedes lo sigan mirando como si fuéramos una pequeña gobernación y ahogamos la integración regional con los municipios vecinos, ya nosotros hemos venido creciendo enormemente y en esa manera tenemos que procurar integrarnos con los municipios vecinos para proyectos regionales y eso debe ser contemplado en el EOT para que tengamos proyectos de magnitud regional, tal como piensa nuestro gobernador, el lema del gobernador es pensando en grande y en ese pensamiento que él tiene sé que nos podemos unir, yo tengo, lo he dicho y tengo por ahí unos informes donde estamos trabajando con la gobernación de Antioquia a ver si hacemos los senderos peatonales desde el Llano hasta el Puente de Occidente, ya estamos haciendo unas reuniones muy serias para ver si nos entregan la franja de tierra para hacer los senderos peatonales hasta el Puente de Occidente con zonas comerciales en el Puente de Occidente, con parqueaderos en el Puente de Occidente para la gente turista que vienen a mirar aquí todo lo que es, que el turista tenga aquí para donde irse porque el turista llega aquí al marco de la plaza, ve las iglesias y se va, que tenga por lo menos otros espacios donde ir, mirar nuestro puente y es nuestro monumento histórico entonces es aprovechar esas ventajas que tenemos entonces estamos proyectando de los proyectos enormes grandes que tenemos es hacer zonas comerciales en el Puente de Occidente es un reto muy grande pero si lo logramos vamos a traer mucho empleo vamos a tener muchas posibilidades de empleo a la gente y sobre todo este sector del Llano. También otro proyecto macro que también me gusta compartirlo porque cada, un alcalde se sienta en estas cosas, un alcalde qué pesar decirlo pero hay mala imagen a veces creen que todos los alcaldes somos corruptos que todos llegamos a hacer negocios y que todo es plata yo he venido tomando esto en serio porque quiero esta ciudad tal como la quieren ustedes y por eso visualizamos hacer unos avalúos para comprar un lote enorme que quepa la ciudad ¿para qué? para que conservemos el palacio municipal nuestro palacio donde está la alcaldía hoy como un museo porque esa casa tiene toda la historia del mundo la alcaldía tiene toda la historia hay que mantenerla y recuperarla para que eso a futuro se convierta en un museo entonces en este gobierno ¿qué voy a hacer? voy a comprar el lote voy a hacer todo lo posible ya hablé con los bancos con BINDETER para agilizar la compra de un lote cerca muy cerca al hospital estoy pensando por la zona de la variante donde vamos a hacer la terminal de transporte el SOS de bomberos quizás el tránsito porque el tránsito para mí es vital para esta región el tránsito regional el centro administrativo ¿qué es el centro administrativo? como la Alpujarra de Medellín una Alpujarra aquí en Santa Fe de Antioquia ahí en ese lugar donde tengamos las oficinas donde haya parqueaderos públicos donde haya zonas comerciales pensando que a futuro entonces la ciudad se vuelva peatonal y se vuelva histórica yo no voy a hacer todo eso pero si yo compro el lote garantizo que otro alcalde haga otro pedacito si yo adquiero el lote yo diré que hago el tránsito por ejemplo porque me trae más recursos fortalezco las finanzas y con los mismos recursos hago otra cosita pero ya le dejo el espacio a otro alcalde que llegue y haga bueno voy a hacer las oficinas para que ya la alcaldía se pase aquí pero si tenemos que planear eso es planear la ciudad eso es construir la ciudad y pensar cómo la vamos a manejar y hacia dónde nos vamos a expandir eso también debe caer en el levote de milagros ese tema de la adquisición del equipamiento urbano colectivo para que la ciudad tenga asentamiento ahí muy cerca donde pueden haber pues ya hemos visto un lote de 5 hectáreas que creemos cumple los requisitos para que podamos tener allí ese equipamiento tan importante como es hasta el mismo comando de policía regional tenemos que pensar en región y por eso esos temas de tránsito regional comando de policía regional son temas muy importantes para que fortalezcamos la ciudad entonces les quiero dar la palabra a ustedes para que ya les en lo que resta de esta exposición me digan cuáles son las prioridades yo voy a ser muy sincero el listado que me hagan les digo que podemos hacer antes de acabar el año y que dejamos para el año entrante porque aquí hay un compromiso bien grande aquí y después sale usted va a binosauro lo muy bueno pero nada seguimos la misma entonces no no quiero de pronto generar falsas expectativas es mejor hablar con la verdad vamos a escuchar uno de los temas y vamos diciendo aquí por el secretario listo uno de los temas centrales está el mejoramiento de la carretera y sus ramales entre ellos está incluido lo que es la culeta la limpieza y la seguridad la iluminación